Hola, muy buenas a todos, estamos en el episodio número 3 de Lego, el señor de los anillos, comenzamos. Habíamos pasado el señor, el caballero, el caballero oscuro, creo que lo habíamos dejado ya atrás, vamos a ver. La lucha también contra Saruman. Busca por nuevos personajes que hayas deslocado mientras explora la Tierra de la Media. Pulsa y mantén B para abrir la mochila. ¿Por qué empieza aquí? Si lo salvé en el otro lado. Pues estoy un poquito despistado, vamos a ver. Porque la habíamos salvado en la fuente aquella. Vamos a saltar esto, porque otra vez esto. Bueno, vamos a ver, vamos a volver a vencer a Saruman. Aunque esto ya lo hice yo en su momento, pero bueno. Pues no sé muy bien entonces cómo funciona el tema de... El tema de la fuente, porque... Teóricamente nos salvaba la... A ver ahora... Nos salvaba la partida justamente en ese momento. Ahora la X otra vez, venga. Y esto es un poquito latoso, tener que volver atrás. Vamos, aquí estoy. ¡Ey! Venga, bolitas de fuego. Ahí va. ¡Epa, va, 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 va. Corre. Corre, Gandalf. Corred, insensatos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Epa! Venga, a ver, otra más. Otra. Venga, vamos. ¡Vamos! ¿Esto qué es un escudo? Con la B he dado un escudo aquí, a ver. Sí, al principio me protege el escudo. Bueno. ¡Opa! Hombre, igual Saruman tiene problemas de sobrepeso. Y no lo sabemos. Madre mía, vaya... Vaya terremotos que nos montan en el suelo cada vez que salta. Me cago en Dios. Saruman, ¿qué has comido hoy, hombre? Bueno, pues ahora nos va a dar de leches. Bueno, pues ahora vamos a estar justo en el sitio donde supuestamente lo grabé. Aquí. Que, bueno, pues eso, que no sé. Afrodo. Pero prefiero Afrodo al principio. Salvamos aquí. Vale, pero ¿por qué esto aquí antes no me lo dejó? Yo pensaba que íbamos a comenzar justo aquí. Que era donde lo grabamos. Pero bueno. No sé, no entiendo muy bien esto cómo va todavía. Así que, nada. Vamos a destrozar todo esto un poquito. ¿Qué dice aquí? B. Pulsa B para colocar el objeto en la ranura. Ah, o sea, he cogido un objeto y le coloco aquí, por ejemplo. Vale. Cojo B. Ah, otra vez. Le colgamos aquí. Y aquí había otro. Aquí. Vale, les tenemos que colocar aquí, entonces. Yo creo. Ahora voy para colocar el objeto. Vale. Y ahora me imagino. Que se irá empujando esto. Vale. O sea, que seguimos con el caballero oscuro. Vale, cogemos esto. Vale. Tenemos que apuntar ahí. Aquí. Vamos allá. Pobre búho. Pobre búho. Esto se puede hacer algo con él. Cogemos esto. Hay que volver a darle al búho. O venga. Vamos a coger todo esto un poquito así. Y bueno, también parece que asusta al caballero oscuro. Esto me suena a mí que esto ya es lo de... Sí, esto es para... Aquí hay que coger a Sam. Vamos a cogerle. Y vamos a coger aquí. Este es el trozo ese de tierra lego. Vamos allá. Merry, Pipín... ¿Y por qué? No sé. De acuerdo. Vamos a mojar todo esto. Madre mía. Esto sí es ganancia. Sí, señor. Vale. La caña de pescar. O sea que aquí ve para pescar. Vale, pues ve. X. Ah, vale. Tengo que pulsar las teclas que aparecen otra vez. X. Ostras, me equivoqué. Vale, pues otra vez. X. A. Vale, pues ahí hemos cogido algo. Es un cangrejo. ¿Lo podré lanzar aquí? Es que ahí está el muro este famoso que no sé cómo se rompe. Ah, bueno, mira. Me está señalizando allí. Vale, pues venga. Vamos a darle para allá. A ver. Ahí. Vale. Vamos a romper esto un poquito. Eso es. Vamos a romper esto un poquito. Eso es. Chicos, ayúdame a coger monedas. Os quedáis ahí quietos. Vamos. Ah, mira. Me imaginaba yo que igual por aquí había algo escondido. ¿Y por aquí atrás se puede ir? Ya, por aquí ya no. Ay, que me trabo aquí. A ver, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Sí, por ahí las abejas. ¿Listo? A ver, está muy bien. ¿Pero se rompe o no se rompe esto? Vamos, a ver. Vamos a coger a Frodo, por ejemplo. ¿Quién es un...? Con esa colmena hay que hacer algo, yo creo, eh. ¡Uy, qué leche he dado! Sam, ¿no se te ocurre algo? Vamos a coger a Sam. Que Sam seguro que nos saca de esta. Ah, ah. Vale, justo aquí. Ya sabía yo que Sam... Vale. ¿Qué haría Frodo sin su Sam? Ahí va. Bien. Ahí va. Ahora es, mira, ahora es que se abrió esto. Vale, pues entramos. ¿Y esto? Pues no lo sé. A ver, perdonad que es justo. Se me ha ido al escritorio. Menos mal que no se ha salido de la partida. O sea, no sé por qué hay veces que me lo hace el ordenador. ¿A ti qué pasa? ¡Ahí va! ¿Y eso? Mira lo que acabo de conseguir. O sea, que también están enterrados los tesoros estos. Pues mira, que bien. Este Sam es increíble. Pues ahora a ver cómo se me van a juntar ahora dos vídeos. Porque claro, al salirseme al escritorio, se me ha ido la grabación. Tendré que hacer un corte con los dos... Unir los dos... Los dos vídeos. Bueno, no pasa nada. A ver, me imagino que se podrá hacer sin ningún problema. Vamos a tirar esto aquí. Perfecto, cogemos todo esto. Hasta ahora el más válido de todos es Sam, eh. La verdad se ha dicho. Chao. ¡Ostras! ¿Qué tengo que hacer aquí? Correr. ¡Opa! Uf, pues me he creado un corazón nada más, eh. Ahí, ahí, vacilando. 20 miles son 32 kilómetros. Ya sabemos una cosa más. Ah, pues hemos terminado aquí. Bueno, pues... Yo creo que el episodio lo vamos a terminar aquí. Bueno, vamos a esperar a que termine esto. Es un poco más cortito de lo habitual, la verdad se ha dicho. Yo creo que son 15 minutines o algo así, pero es que... El tema del guardado, como todavía no lo controlo bien, el tema de las fuentes estas. Y con esto sí que no falla. Perfecto. Esto no sé exactamente para qué sirve todo esto, pero bueno. Aquí yo creo que no puedo hacer nada, salvo darle a la A para seguir para adelante. Continuar la historia. Pues venga, vamos a darle a la A. Vale, bueno, pues vamos a dejar el episodio aquí. Vamos a darle entonces aquí a salir de la partida aquí. Perfecto. Bueno, pues ya siento el vídeo que sea un poquito más cortado de lo habitual, pero como no conozco mucho también el tema de las fuentes de guardado y todo eso, igual la siguiente fuente esté un poquito lejos y ya se me haría el vídeo un poquito más largo. Así que yo creo que el tema de este juego, el gameplay de este juego, yo creo que lo voy a basar un poquito en eso, en comienzos de misiones como esta de ahora y en guardados de fuentes y ya está, por lo menos hasta que descubras si hay otra manera mejor. Así que bueno, nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado like y suscribiros y hasta el siguiente vídeo, hasta luego.